¿Qué es la venta de los que no conseguían puestos? Hace algunos años, tres décadas aproximadamente, ventas no era ninguna profesión, era el oficio de los que no conseguían puestos. Sin embargo, la importancia de estas en las organizaciones fueron cambiando y fue evolucionando y las organizaciones fueron encontrando más competencia, fueron encontrando más productos y se diferenciaban por la fuerza de ventas, llegaban al consumidor final o al industrial por medio de los vendedores. Hace una década aproximadamente ya hay más conciencia de las ventas, ya hay más profesionalismo, sin embargo, en las compañías se sigue insistiendo mucho en capacitación de producto, capacitación de normas, procedimientos, capacitación de competencia y no capacitación en técnicas de venta. Pero ese no, ya no es totalmente cierto. Ya muchas compañías entrenan en procesos de venta y es algo que hemos alcanzado hoy en día con gusto en el mundo de las ventas porque se vuelve una competencia mayor, se vuelve una competencia de los vendedores exigida por los compradores. Hay una oportunidad para todas las compañías, las que han recibido un entrenamiento formal en ventas, seguir con esta fortaleza para diferenciarse de la competencia. Los que no, incursionar en estas prácticas para diferenciarse de los demás y tener esta ventaja competitiva. De ahí la recomendación A, entrenamiento en ventas. Este entrenamiento para vendedores es necesario en grandes compañías, medianas y pequeñas. En las grandes capitales de los países, las fuerzas de ventas están haciendo una diferenciación muy grande en la colocación del producto, llámese industrial o llámese de consumo. Igual en las ciudades intermedias, en los pequeños negocios. La profesionalización en las ventas ya es a todos los vendedores. ¿Qué es profesionalización en las ventas? Es estudiar desde el punto de vista de negociación técnicamente cómo descubrir las necesidades, cómo visitar al cliente, cómo es ese proceso de visita en forma organizada, cómo hacer una buena presentación, hacer presentaciones efectivas, si se presentan objeciones, cómo manejar adecuadamente las objeciones. Y ahí que una invitación de la Universidad de Afid a formar la fuerza de venta con técnicas de ventas, con un programa de entrenamiento para vendedores.